Te propongo que empecemos otra vez No como antes, pero al menos puede ser Recordando lo que fuimos aquel tiempo Cuando tanto nos quisimos sin pretextos Nos creíamos perfectos, todo fue Y hoy resaltan los defectos, ya lo veo Te propongo que me quieras nuevamente Que paremos las peleas para siempre Vida Es momento que se acaben los rincones Es momento que se acaben los temores Es momento para unir dos corazones Es momento para que seguir viviendo sin sentido Es mejor que echemos todo al olvido Y de nuevo nos volvamos a querer Ya no vas que violines tenemos en esta noche Nos creíamos perfectos, no lo fue Y hoy resaltan los defectos, ya lo ves Te propongo que me quieras nuevamente Que paremos las peleas para siempre Es momento que se acaben los rincones Es momento que se acaben los temores Es momento para unir dos corazones Es momento para que seguir viviendo sin sentido Es mejor que echemos todo al olvido Y de nuevo nos volvamos a querer Es momento para que seguir viviendo sin sentido Es momento para que seguir viviendo sin sentido